Tuve miedo de estar que no tendría voluntad apenas y dije no y él me empezó a desnudar y me puse a llorar poco después del final sus ojos su adiós me dieron la verdad pude saber que él no sería para mí y yo sí para él aunque nunca lo vuelva a ver aunque nunca lo vuelva a ver poco tiempo después tuve un nuevo temor mi cuerpo cambió con una revolución me cansé de esperar lo que llega cada mes fue cuando comprendí que algo crece dentro de mí y quisiera llorar y quisiera gritar que me siento tan sola que casi juro que mi ángel me abandonó que el sol me huye para no ver mi dolor y mi mayor condueño me da tanto miedo se mueve y crece adentro de mi cuerpo y la casa tembló cuando papá se enteró lo debes perder fue lo que el orden no pues la gran sociedad no se debe enterar no me doliera y la casa tembló cuando papá se enteró lo debes perder fue lo que el ordenó pues la gran sociedad no se debe enterar no me doliera los golpes tanto como mi soledad. Ella también lo apoyó en lo que él decidió y me hicieron saber mil veces que les fallé. Me cansé de escuchar del honor que perdí y lo que perdí por un amor. Más que más da si me siento mal, que más da si me siento mal. Y quisiera llorar y quisiera gritar que me siento tan sola. Que casi culo que mi ángel me abandonó, que el sol me huye para no ver mi dolor. Y mi mayor consuelo me da tanto miedo. Se mueve y crece adentro de tu espadurón. Me dolió decidir que hoy me iré de aquí a donde no haya luna fría, a donde yo no ofenda con mi presencia, a donde pueda nacer la inocencia, a donde pueda nacer la inocencia, a donde pueda nacer.